Útiles, ok, mochila nueva, ahora les tocará uniformes del año pasado. Cierto, Yolí paga la cuenta, ahora sí completamos la lista. Este año Yolí te regala cinco mil dólares para gastos escolares y muchos premios más. Compra tu producto Yolí e ingresa el código único por WhatsApp al número de pantalla y sigue los pasos en el chat. Este año la escuela va por nuestra cuenta con Yolí. Gracias.